Uno para Carlos Muñoz. Se le acabó el gas ese día porque las primeras tres entradas la sacó de una forma impresionante. Y en la cuarta elección las dos carreras. Treno de Carlos Muñoz. La pelota para atrás. Sigue, sigue y desparpaja la pelota por el jardín derecho. Cuadrangular de Carlos Muñoz para limpiar las colchonetas. Los venados de Mazatlán ahora ganan siete carreras por una. Mira qué clase de garrotazo de Carlos Muñoz. El pichoso quedó franco. Hace swing. Y los venados ya tienen rally de cuatro carreras en esta séptima entrada. De qué forma aprovecha que tiene la cuenta a su favor Muñoz. Y le tira sin problemas y con rencor a la bola. Vea usted qué swing. Este muchacho que promete enormidades para algún día poder llegar al mejor béisbol del mundo. Todos los kilos que no son pocos en ese swing de Carlos Muñoz. Y la pelota del otro lado de la barda del jardín derecho. Cobrando ventaja, revancha de lo que había pasado en los primeros turnos. Donde fue uno de los víctimas de golpe del picheo en este caso de Alex Zanavia. Pero en dos turnos oficiales tenía un chocolate. Y aquí el batazo de foul de Eric Rodríguez. Carlos Muñoz.